El empeoramiento de la situación epidemiológica de las comarcas de Monterrey y Alimia motivó la decisión de la Consellería de Sanidad de cerrar un total de cinco municipios. Desde esta medianoche Berín, Monterrey, Castrero Doval y Cualedro afrontan restricciones de máximo nivel y pasan a formar parte de una almendra perimetral de la que no se podrá salir o entrar excepto por razones laborales, sanitarias o educativas. Shinzo por su parte pasa al nivel medio-alto de limitaciones y también se mantendrá con la movilidad restringida. Estos concellos se suman a Sarreaus y Arrua que continúan con limitaciones especiales. La hostelería vuelve a ser la principal damnificada. En el caso de Berín, Monterrey, Castrero Doval y Cualedro deberá cerrar a las cinco de la tarde y sólo podrá atender al 50% del aforo en terrazas. El máximo de personas no convivientes que puede reunirse también disminuye pasando de seis a cuatro. En Shinzo por su parte la hostelería podrá abrir hasta las cinco pero además de atender en terrazas al 50% podrá atender al 30% en interior. Los encuentros sociales como máximo podrán ser de cuatro personas.